Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Más misiones que hacer en Nueva Nueva York, el profesor Fastworth A ver que es lo que quiere, uy está hablando con Bender de los Incubots Y por lo tanto el desafío será la Devil's Deal Parte 3 Necesito al profesor durante 4 horas Bow Revenge También necesito recolectar materiales de una bomba de fuego Uy, pues solo me quedan unos cables Y luego 2 horas de fabricación Y crear 12 de estas, o sea 2 veces, o sea 4 horitas Pero primero hay que ir aplastando esos Incubots que aparecerán cada 3 horas Por la ciudad de Nueva Nueva York Hay otra misión también aquí Entre Bladderbord y Fry ¿Qué es lo que quieren? Uy, veo a Fry muy pensativo La misión es Bladdermouth Parte 1 Necesito a Bladderbord Durante 4 horas Torture de Crew También he visto que necesito a Bladderbord Durante 6 horas Putin's Summer Plus Y por supuesto a Fry Con la misión The Orboredom 4 horas Sigue habiendo más admiraciones interesantes para continuar en el juego Uno es Pierna Mutante Pero sigo buscando objetos para coleccionar a Devil's Fry Uy, quedan muchos objetos Hecho un vistazo a la tripulación Tengo 44.000 billetacos que puedo utilizar En Bladderbord, el robot de nivel 1 Y al que le voy a mejorar estas características Dándole un montón de chips profesionales Puedo llevarle incluso hasta el nivel 7 Al 8 Venga, hasta el 8 Con 2016 billetacos Para que tenga 724 de vida 77 de ataque 26 de defensa 9 de rapidez Las acciones nuevas desbloqueadas sean Shut Up Street Ball Discus de Snack Options Make His Case Police Mustache Pontificate Overpointly Subject Takes Forever Order Y Watch the Dinner Time Madre mía Que nombrecitos le ponen a las misiones Por otro lado, aprovechando que tengo un montón de inótonos Pues vamos a quitar este trozo por 1100 Y 12 horas de espera Son los apartamentos Lila Oh, eso me gusta más ¿Se desbloqueará Lila? Uy, pues 12 horas Hasta que podamos saberlo Una misión con pierna mutante Oye, pierna mutante La piloto de mi nave se ha vuelto loca Y necesito un sustituto ¿Sabes pilotar? Yo no piloto Yo pieloto, tío Y no puedo pielotar nada Más complejo que un monociclo Que lo sepas No pasa nada La nave se controla con la voz Solo tienes que sentarte en el asiento del capitán ¿Cómo me voy a sentar? Si no tengo culo No te das mi cuen Pero si me deja el reposapiés del capitán Yo soy su pierna Y su voz Caos mutante parte 2 El profesor encuentra unos cuantos sustitutos Pues pierna mutante Dará toques Que chulo, ¿no? Pues una horita Bien Y también el profesor buscará nuevos empleados Pero le tengo trabajando ¡Hala! Pues a esperar después de ese trabajo A hacer esa nueva misión ¿Y qué es lo que está pasando? Pierna mutante Tiene otra misión más Bueno Pues voy a buscarle ¿Cree que en la superficie aceptarán un tipo como yo? ¡Claro que sí! Aquí viven toda clase de tíos raros Yonkis pirados Gente que come pizza con piña Tíos con una sola pierna ¿Eso hacen en la superficie? Bah Ya no sé si quiero vivir aquí Una pierna en la superficie Parte 1 Estas son visiones De presentación De pierna mutante Haz que Amy depile a pierna mutante Necesitaré posiblemente a los dos A ver si dentro de una hora Puedo ir con ellos Ahí encuentro Ese ok Y ojito que ya están Los incubos Diablos Por la ciudad Y empiezo a recoger Más objetos Para Devilish Fry Bien Hay progreso de misión También sigo encontrando Objetos Para fabricar Las bombas de fuego Y a ver Aquí hay otra misión Por terminar Es nuevo progreso Bien, bien Es de Incubox Este edificio También tiene otra mecha Para la bomba De fuego ¡Mira! Por aquí andan Estos bichines Dos toques Y desaparecen Dejan fantasmitas Y objetos Para las bombas No siempre Pero bueno Mira, mira Dos cables Bien Eso me va a venir Estupendamente No veo ninguno más Por aquí Tendré que esperar Otras tres horas A que se vayan Regenerando Mira, mira Había dos más Bien Y otros cablecitos Y otros más ¿Qué? Bueno, es interesante Dar la vuelta por la ciudad Atención Que termino misión Entre Blader, Bot y Fry Están los dos cabreados Aunque se os lo denota Fry Lógicamente Blader, Mouth Parte 1 Y hay otra misión más Dentro Del parque Donde está el diablo Y... ¡Hombre! Y otros donde inferno Vale Pues con esto Hay progresión Quedarían hacer Las bombitas A ver, a ver Si aquí se ha cumplido ¡Tres! Una, dos y tres Vale ¿Cuántas necesito construir? Bueno, pues otras tres más Y otras tres más Y otras tres Bueno, pues venga Pongo doce Y con esto se cumple seguro La misión De Viris Recuerda que todavía quedan Muchos días para acabar el evento Me parece que más de 25 días Vamos a echar un vistazo En ese redondelito con cuernos ¡Veintinueve días! La Robot Hell Todavía puedo conseguir a la Gypsy Robot Que está ahí Tiene cuatro objetos de colección Y que además Tengo que ir fabricando En el Hellraich La Carnival Tent Para ello necesito Once objetos Vamos a ver Cómo se llaman estos objetos Los Incubut Metal Obtener de Chapek 9 Misión De Adonar Rival Pues vamos a echarle un vistazo A la sexta misión De Chapek 9 ¡Madre mía! Vamos a ver Los requisitos Nivel recomendado Es nueve De Adonar Rival Pues tendré que mandar A mis personajes más fuertes Waterfall Junior A Amy Fry en calzoncillos Edonis Bot Y Bender A ver qué me encuentro En esta sexta misión ¡Bueno! Tremendo Una zona libre Luego necesito al Robot Gitano Y mucho Y mucho 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 Combustible Por utilizar Qué manera De luchar Hasta que lleguemos A Chapek 9 Bueno Solo voy a grabar La primera lucha Hasta llegar A esa primera Encrucijada Necesito también Necesito también A Devilish Fry Al nivel 12 Para ir por arriba Y al robot Gitano Por la derecha Aquí hay un diálogo Entre Amy Y el profesor Para lanzarse El primer combate Contra esos robots Bueno La revolución De los robots Y ojito Porque Ese Shape Incubot Tiene Defensa Y necesito Eliminarle Con las bombas De fuego Solo tengo 9 Cuidado Uso una Se la voy a lanzar Para hacerle El máximo daño Y lo elimino Y acabo de recibir Ese primer Incubot Metal Vamos a ver Cómo llego Hasta el final Más diálogos Entre Amy Y el profesor Y recogeré Por el camino Todos los objetos Que pueda llevarme Como esos Chips profesionales Y a seguir Luchando Estoy en la recta Final A Chapec 9 Recibo 3 gigachips Y me enfrentaré A 2 Robots Sin cubos De metal Complicado Lo tengo Porque necesitaré 2 Bombitas De fuego Así que De momento Renunciaré Hasta que no tenga Las bombitas Que tengo 0 Y no voy a tirar aquí Media hora Para un combate Prefiero esperar Y luego En un momentito Eliminarlos Por lo tanto Regreso a Nueva Nueva York Con la Planet Express Dejándome el cargamento Hasta que llega Chapek 9 Me distraigo Mientras Salen los incubos Por Nueva Nueva York Con otra misión Bladder Bot Y Ur Que quieren Pactar La Bladder Mouth Parte 2 Necesito A Ur Defendiendo La fuerza Y a Bladder Boot También 4 horas Para Ur Bladder Boot Beberiendo T También le necesitaba Subir al nivel 5 Bien Pues atrás 4 Horitas Y además Me puede dar Gasolina Para fabricar Bombitas Me queda mucho Para conseguir Al Devil is Fry Y ojo Porque Me parece Que ya puedo Mandar al profesor Hacer Parte de la misión Que tenía pendiente Con Pierna Mutante Buscarán nuevos empleados 8 horas He recogido ya 3 bombas De fuego Me puedo ir Con la Planet Express A terminar Esta ruta Y conseguir Los ansiados Incubot Metal Bueno Tenía incluso A todos los personajes Con La El ataque especial Míralo No quiero utilizar Las bombitas Hasta que no sea necesario Sino de un punto En un punto Eso se va a hacer Larguísimo Utilizo la primera Bombita Bien Utilizaré La segunda Y así me elimino Este Incubot Perfecto Llego Llego finalmente A Chapek 9 Elijo para el diálogo A Amy Wong Vamos allá Hemos arribado A Chapek 9 Play Luz Music Fracaso He perdido Vida Pero aún así La exploración Está completa Dead on a rival Al 18% 5 porciones De pizza 13 Incubot Metal Ahora sí Con alegría Viajo Con la Planet Express A casa Y ojo Que con todas estas Incubot Metal Creo que puedo fabricar Uno de los edificios Estoy a punto de subir Al nivel 37 Me marcho ya A ver si puedo Fabricar En la Bomb Factory Nada Todavía quedan nueve bombitas Por salir Pero en el Hellraich Si puedo La Carnival La creo Y con este Decoración Puedo recoger Objetos Del Robot Gitano Del Gizzy Robot Ahí está Colocado Vamos a ver Cada Cuánto tiempo Cada 8 horas Madre mía Pues esto va despacio Como también va despacio Los apartamentos De Lila Por fin Recogiendo Dinero Y experiencia De los edificios Voy a subir Al nivel 37 Y se me acumularán El combustible Atención Al almacenamiento De Nixon Back Son de 185.000 El almacenamiento De combustible 61 Y el reabastecido 121 Recojo Todos los billetacos Por la ciudad Y ya se completan Misiones Como esta En la que estaba El robot Blotterbot Y por aquí Recogiendo Estas bombitas Terminamos Misión Del evento El profesor Y Frey Están contentos Porque así Pueden luchar Contra los incubos Debilisdeel Parte 3 Me queda Encontrar A Ur Estará más A la derecha Si, si Ya le veo Después de recoger Todos los edificios Que me va a venir Genial Para ver si llevo A los 50.000 Billetacos Acumulados En el inventario Blotterbot Y Ur Acaban La Blottermode Parte 2 Y ya solo Me quedo Dar la vueltecita A ver Si tengo Los apartamentos De lila Y así Conseguir Que empiece La colección De lila Para desbloquearla En Nueva Nueva York A ver A ver A ver A ver Si Los apartamentos De lila Y ahí está Turanga lila La hemos encontrado Y ella tendrá Una colección Ahí lo tienes De 4 objetos El primero Son los portafotos Solo uno De obtener de la tierra En la misión Caos monstruoso Después estas monogafas De Ur Pierna mutante Y vender No parece difícil También tengo este Mini brazalete De Smithy Y Amy Y finalmente Las botas De Fry En calzoncillos Y de Bender Pues habrá que ir Intentándolo Pero de momento Chicos Chicas Aquí lo voy a dejar Por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Animándote A que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Futurama Mundos del mañana Con el evento Del Diablo Robot Hasta Luego Bien Como Besar